Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración. Isabel, a los 11 años, fue dada en matrimonio por su padre, el rey Andrés II, de Hungría, a Luis de Turingia. A los 17 años tuvo su primer hijo. El matrimonio era un ejemplo de piedad y virtud cristiana, que aún perteneciendo a la nobleza, vivía en la humildad. Enviudó a los 20 años, cuando su esposo viajó como cruzado. Luego de esto, se dedicó a los pobres, ingresó a la Tercera Orden Franciscana, viviendo en plena pobreza. Fundó un hospital que ella misma atendía. Murió a los 24 años, el 17 de noviembre de 1231. Iniciamos esta celebración cantando. Señor, quiero sumergirme, y comprometerme, entraré en la intimidad. De tu corazón, derrama en mí tu unción, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, Tú nos hagas agua viva, Señor, ten piedad. Quería, 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 Él le hizo. Tú que eres la verdad, que iluminas los pueblos, Cristo ten piedad. Cristo, 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 Él le hizo. Te alabamos, Señor, Tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Quería, 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 Él le hizo. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que diste a Santa Isabel el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir a los necesitados y afligidos con incansable caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y fuera, y sellado con siete sellos, y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo me puse a llorar, porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo, No llores, ha triunfado el león de la tribu de Juda, el retoño de David, y él abrirá el libro y sus siete sellos. Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Estaba de pie entre el trono y los cuatro seres viviente. En medio de los veinticuatro ancianos tenía siete cuernos y siete ojos, que no solo siete espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres viviente y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un canto nuevo, diciendo, Tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos. Pero has sido inmolado, y por medio de tu sangre has resucitado para Dios a un nombre de toda la familia, lenguas, pueblos y naciones. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador, y los hijos de Sion se regocijen por su Rey. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo, y corona con el triunfo a los humildes. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Que los fieles se alegren por su gloria, y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo, Si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas. Te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nosotros estamos celebrando esta Eucaristía, ya casi concluyendo toda esta semana y todo este camino del ciclo litúrgico. Concluimos con esto el año 2022, en la liturgia de la Iglesia. Y por eso, escuchamos estas lecturas, que nosotros le llamamos lecturas escatológicas. Aopeaco griego es y se lleva a la irrupción de Dios. Peñan de yara, o uginas o yerureñan de. Nos pide cuentas sobre nuestro actuar, nos pide cuentas para que tengamos conciencia. Yaya yacuaya, yaya yesapeamía, yaya yapañan de. Yahuatahinakuri, peñan de yarandie. Y por eso este Evangelio. Cuando habla de Jerusalén, en realidad está hablando de una Jerusalén como símbolo para la vida cristiana, para la comunidad cristiana. El haber aceptado o el no haber aceptado a Jesucristo. Y a tecoyeicua hoy, que en la Biblia, al final de cuentas, siempre son dos posibilidades. O el camino del bien o el camino del mal. Así de sencillo, ¿verdad? El Señor nos presenta diversas narraciones, diversas maneras, diversas experiencias de la vida humana, para que nosotros después podamos profundizar. Yaya yacuamía, yaya yaya, bueno, este es el camino del bien o este es el camino del mal. De acuerdo a cómo nosotros los vamos asumiendo. Y por eso dice que Jesús, cuando llega hasta Jerusalén, vio la ciudad, se puso a llorar. Ñande yarako abe jase. Ayeba. Pero importante, y nos preguntamos, ¿Vaere peñande yaranyi bonu jase? Ayeba abe jase a Jerusalén. Y dice, si tú hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz. Acierto gobe. Ayeba, si nosotros leemos, si nosotros entendemos, si nosotros vemos cuántas ofertas, cuántas posibilidades, cuántas propuestas de una buena noticia, de un evangelio, de Dios, de Jesucristo, de Dios mismo que actúa, se encarna, entra en nuestra historia. Y en el Antiguo Testamento que fue caminando, que fue hablando a su pueblo, es yacaina, es yacaina, es yacaina, es yacaina, es manifestante. Pero sin embargo, aquí al final, dice, se puso a llorar, porque se pregunta a sí mismo, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Pero ahora está oculto a tus ojos. Quiere decir, queridos hermanos, que ñande aneitebebeina, está ñande a puitebe, a ñande sociedad copeare la pecia ñeimeña y mejaiseína. Lleva, está la corrupción, está la yapú, está la viroreí, está la amboriahú, está la yarecoína. La salud, ¿verdad? Pobre, pobre gente, pobre de nosotros. Cuántas personas, ¿verdad? En este sufrimiento, en esta dificultad, en la economía, en el desarrollo, en la falta de trabajo, en el estudio, en la formación. Cuánta ignorancia, queridos hermanos. Ya, guau, la escuela de bebé, un buc, que la ñande lápiz, buc, que forma, la ñande lápiz. Entonces, todo esto significa el dolor de Jesucristo cuando vuelve a mirar. Entonces, como decíamos, cuando abebe la Jerusalén, ya eros en la Jerusalén, pues, es la ciudad de Dios. Es la comunidad, entonces, del Señor, llamada a la dignidad, llamada a la felicidad. Si tú hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Entonces, quiere decir que nosotros, queridos hermanos, no estamos atentos a esta voz de Dios. Pero, ¿por qué? Y ahí es donde tiene que venir esa pregunta profunda, donde cada uno tiene que decir, va, eres, peñandellara, lande, un maiteu, y demás, todo el Antiguo Testamento, reñe, eres, yo, ejina. Emon, be, u, ore, ejina, yeba. Ba, eisabaro, yko, aná, ba, eisabaro, embo, ejina. Ba, eisabaro, yapó, aná. Ba, eisabaro, yacu, aná, peñandere, cobeja, peñandere, comunidad mía, y copona, mi, anway, se, yeba. Pero, sin embargo, después el Señor nos vuelve a decir, si tú hubieras comprendido, que sí que dañá comprende, que sí que dañá entende, que sí que dañá moingue, peñandere apuntumume, jam nañáñame hindú, uya, yeba, peñandere, yarañan ereje. Y entonces, es imposible, si no escuchamos la voz de Dios, si no seguimos los consejos de Dios, nuestra sociedad será la sociedad más corrupta, la sociedad más violenta, la sociedad más mentirosa. Ah, peñandere, 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 yapolapene, elenco, ja, entero, eté, ayer, ba, eisabaro, yayamindu, uya, yayesacuamí, ¿verdad?, cómo es nuestra sociedad. Y justamente por esto, con esta intervención de Jesús, cuando nos dice, si tú también hubieras comprendido, en este día, el mensaje de paz. Porque lo que Dios nos ha traído, y lo que Dios nos ofrece, pues es ese mensaje de paz. Pero ahí se ve el mensaje de paz, el shalom, ¿verdad?, quiere decir el bienestar, queridos hermanos. Ñañéñan dupona, ya, uya, yandepu, arugr, ñamáñá, ya, esa, esa satisfacción, y esa realización plena, ¿verdad?, donde cada uno de nosotros puede decir, iponayteiko, ayevande, yayioponaytebo, yeyohacupanda, ypori, y la moriahunda, ypori, lo hay contenida. Yante, que aveña sea, simple, yante las de ayer, ayevande, que sukeo, ayevande, ha, semo, o sea, o sea, yante, ya, o sea, o sea, o sea, yante, ya, o sea, o sea, o sea, o sea, a niños de la calle, en los semáforos, a indígenas, con sus, ahí, con sus hijos, estas mujeres, con la lluvia, con el sol, porque, apenandí, nero, Yo digo, porque para nosotros esta tendría que ser la mayor vergüenza, ¿verdad? Ver la dignidad del hombre pisoteada. Y para mí sería una mayor vergüenza si yo soy el responsable. Estoy ahí al frente, dentro de un ministerio, dentro de una república, dentro de un jefe, esto, de aquello, anda ya pues, se la atinó a nada, pero ya, como dice la gente, ya no tenemos sangre en la cara de ahí con la gente. Opea, dice ahí, con otras palabras, anda sin vergüenza. Entonces ni un mío anda ya, ya saco a ahí. Y después peor todavía, porque yo a muchos le escucho y digo, un miaco no va a poseir hoy, un miaco no niepia hoy. No, yo diría lo contrario. Pobre gente que ya no encuentra, porque no se le dio la posibilidad de una buena formación, porque no se le dio la posibilidad de tener una buena familia, porque no se le dio la posibilidad de un buen estudio, porque no se le dio, porque no se le dio, porque no se le dio. Entonces, entonces, queridos hermanos, esto es para llamarnos la atención y para que nosotros tomemos conciencia. Y por eso Jesús, cuando viene y se encuentra ante Jerusalén, dice, Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Entonces, quiere decir que no comprendimos ese mensaje que el Señor nos trajo, para que podamos formar una sociedad justa, para que podamos formar una sociedad honesta, una sociedad donde nosotros nos preocupemos, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Queridos hermanos, esta situación es bastante dolorosa y nos compromete a todos, pero ahora está oculto a tus ojos, está oculto a tus ojos. Quiere decir que... Está oculto a tus ojos. Quiere decir que... Quiere decir que... Y el... Nosotros decimos justamente el entender, el comprender lo que está pasando. Muchos de nosotros no comprendemos, parece que no comprendemos, digo yo, lo que está pasando. Y queremos seguir en lo mismo. Y queremos seguir entonces simplemente siendo egoístas. Y entonces dejando que la situación continúe de la misma manera. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Y dice, ¿verdad? Ni que en años pensaban de guerra, soldados, esto, aquello. Años pensábamos, Jerusalén, Monburina, allí va, UTABEME, la guerra, Bocaputa, Benegari, Bomba, o lo que sea. No. Esto que te está diciendo aquí es para nosotros. Vendrán días desastrosos para ti. ¿Por qué? Porque esta es la consecuencia. La palabra de Dios y el Evangelio siempre habla de esta manera. Una presentación de la situación, una presentación del contexto histórico en que nosotros vivimos, queridos hermanos. Y después, desde ahí comienza. Añaminduúa lleva la reflexión. Bueno, de acuerdo a eso, esta PMPT, la PMPT, continuaron, vendrán días desastrosos. Pero esta profecía, digamos, entre comillas, de los días desastrosos, no es que tenemos que estar esperando como una cosa venidera, como una cosa apocalíptica, ¿verdad? De una manifestación, no sé cuándo. No. Hubo algo y comina. Vendrán días desastrosos, quiere decir, cuando nosotros, justamente, nos estamos dando estos pasos importantes para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y, por lo tanto, te arrasarán junto con tus hijos. Qué pena, queridos hermanos. Esa situación que nosotros, yo puedo decir, y la vendrán. Ya vienen, ya están esos días. Y también, no sé, si vendrán todavía. Ojalá que no, porque para ayudar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Señor, para que podamos salir de esta corrupción? La gente y sanomía lleva. Es decir, la salud del corazón, la salud del espíritu, la salud de mirar desde Dios, que somos criaturas y que estamos llamados con una vocación, sobre todo, a hacer el bien a nuestros hermanos, a hacer el bien a nuestra sociedad. Y, por eso, te arrasarán junto con tus hijos. Si nosotros, queridos hermanos, hoy no nos ponemos las pilas, si nosotros no comenzamos a construir ese reino de Dios, a cambiar la realidad en que nos encontramos, ciertamente, queridos hermanos, que seremos arrasados, como dice aquí, ¿verdad? Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Termina con esto el mensaje del Evangelio. ¿Cómo es, queridos hermanos, que no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios? Quiere decir que Con estos dones, con estas cualidades, con estas riquezas personales que tenemos. Y, por lo tanto, nos ponemos aquí a tu disposición. Queremos, Señor, construir un mundo nuevo. Queremos, Señor, que el reino tuyo, el reino de Dios, ya esté en medio de nosotros. Y eso significa velar, trabajar, levantar al hombre para que viva como digno hijo de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que reavivan la esperanza de los fieles y de todos los hombres, para seguir enfrentando los problemas de la vida, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que estén animados y acompañados, por nuestra cercanía a ellos, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las familias, para que fomenten la oración, por las vocaciones, y vivan en la confianza, puesta siempre en el Señor, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios misericordioso, escucha todas estas peticiones que acabamos de hacerte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae, entierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece, Cumpliga será la iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella, ciudad nueva del amor. Señor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido de un madero, sé como el grano de trigo que cae, entierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Padre, los dones de tu pueblo y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu Hijo, a ejemplo de Santa Isabel, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de los santos para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, y Él nos está en el cielo y en la tierra de su gloria. Hoseose ha用, hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con mucha fe y con mucha devoción Decimos la oración que el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días En nuestras familias En nuestro país Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Señor Jesucristo que quita El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Concedernos Concedernos La paz Concedernos La paz Concedernos La paz Es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado en los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Señor En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Señor Me has mirado en los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Oración final Alimentados por los sagrados misterios Te pedimos Padre misericordioso la gracia de imitar los ejemplos de Santa Isabel Que te sirvió con incansable piedad y se entregó a tu pueblo con inmenso amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos nos dirigimos a nuestra Madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Como cantarte María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Como no amarte María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios Madre de Dios Y esperanza mía Bendita tú mi vida de alegría Amén Ciência La Io Llenas tú Álmente tu defectas Mar fonction Porque mi currency Todavía es un hermoso día Y lucha Miabbá operations Armo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.